Buenas gente, ¿cómo va? Este video va a ser un tutorial relativamente corto de encendido del F16 actualizado a la fecha de hoy, que es mayo del 2024 Hace poco hubo bastantes updates en el F16 de DCS, Digital Combat Simulator que cambian algunas cuestiones de cómo es el proceso de encendido sobre todo el datalink, el lineado y ese tipo de cosas así que la idea de este video es tener un tutorial actualizado Bien, subo al avión Yo tengo un keyboard que voy a estar siguiendo Normalmente lo uso en una posición más cómoda pero para que se vea mejor el video vamos a dejarlo acá visible Esto es simplemente una ayuda de memoria para mí Hay un par de cosas que están marcadas en lila que son cosas que no están en el manual real del avión Todo el resto de las cosas que están en negro o en gris son cosas que en el manual real que tenemos acceso del avión del F16 Block 50 te hacen en ese orden y con esos pasos Las cosas que faltan me parece que son simplemente cosas que las dejan más a discreción de cada escuadrón o cada piloto y demás o un par de cosas que agregué también porque en DCS son necesarias pero fíjense que la mayoría está simulado lo único que no está simulado son un par de tests acá que los tengo en gris que no se pueden hacer pero el resto son todas cosas que se pueden y está bueno hacerlas en DCS Bien, lo primero es encender la batería del avión con este switch acá que tiene dos posiciones power y battery vamos a battery primero deberían encenderse alguna de las luces acá indicando que estamos consumiendo energía de la batería y que varias cosas todavía no están disponibles y lo primero que hacemos es un testeo con este switch hacia arriba del sistema de control de vuelo deberían encenderse en verde esas cuatro luces ahí y además cambiar acá las luces para indicar que están consumiendo la computadora de de vuelo de energía de la batería soltamos y eso se vuelve a apagar pasado ese chequeo ponemos el switch en main power que básicamente le dice al avión tratar de sacar energía del generador del motor que en este momento está apagado así que por eso están las alertas estas encendidas después de eso en DCS conviene poner el freno de estacionamiento para que el avión no se mueva para que no haya nada que lo mueve y nos rompa la alineación del sistema de navegación inercial así que parking brake puesto y ya podemos cerrar la cabina que se hace primero con este switch este escondido atrás y una vez que terminó lo aseguramos con el spider esa cosa amarilla se le dice araña y ahora si le podemos decir ya al avión que encienda el motor usando el jet fuel starter que es este switch acá se puede usar en posición 1 o 2 uno usa una sola botella dos usa las dos botellas que tienes para encender yo normalmente lo hago con el 2 y ahora hay que monitorear los parámetros del motor y esperar a que llegue a estabilizarse pasado el 20% de RPM y ahí está apenas pasadito el 20% se queda estable ahí la luz esta verde indica que está corriendo el fuel starter así que ya podemos pasar a idle en el throttle y de vuelta monitorear que los parámetros del motor están en valores adecuados deberían subir y estabilizarse hasta más o menos 60 y algo 70% acá abajo vemos temperatura del motor de una de las estrellas del motor y acá vemos la posición del nozzle o sea de la boca del motor atrás y una vez que se estabilizó esto deberían empezar a desaparecer casi todas las alertas de acá nos queda solamente esta que es que el asiento de dirección no está armado pero está bien porque eso lo hacemos después y ya varias de las cosas notamos que se fueron banderitas y demás porque se desbloquearon instrumentos porque ya tienen energía se ponen también todas las alertas acá porque ya se encendieron todos los generadores y estamos usando energía del motor ahora vienen algunos tests que no son necesarios realmente para despegar el avión pero que en el procedimiento oficial se hacen la primera vez encender el ProHeat que esto es lo que calienta el tubo Pitot que mide velocidad del aire y cosas así presión del aire en realidad y validar que no hay ninguna alerta de energía eléctrica de problema eléctrico y después pasarlo a la posición de test y mantenerlo apretado y ahora sí debería estar titilando esa alarma y lo soltamos vuelve a la posición del medio se dejan off hasta casi despegar lo siguiente es testear el sistema de detección de incendios aquí el botón lo mantenemos apretado y debería encenderse esta alerta y esa alerta ahí de overheat engine fire y overheat soltamos y se apagan los dos y después testear con este botón todas las alertas auditivas y todas las luces de la cabina así que lo mantenemos apretado vamos mirando que estén todas las luces encendidas y esperamos hasta que suene la última alerta auditiva y ahí lo soltamos y listo ahora sí podemos encender la aviónica que es básicamente todos los las computadoras de vuelo de GPS y todo ese tipo de cosas con estos switches estos últimos dos de cada hilera no están todavía operativos perdón no no están operativos en esta versión del DF-16 o sea nos usan y ahora ponemos a alinear el sistema de navegación inercial el INS eso se hace con esta perilla y hay dos maneras de alinearlo el store heading y la alineación normal el store heading es una alineación más rápida que depende de que el avión se haya apagado y después se haya encendido en la misma posición que no se haya movido en el medio por ahora en DCS no están simulados tantos detalles de cómo se hace la alineación pero simplemente con ponerlo en store heading ya empieza la alineación rápida y faltarían algunos pasos de confirmar algunas coordenadas y demás que en DCS no hacen falta en el avión real sí pero bueno, están todavía en desarrollo pero lo importante es que acá en el DED esta pantallita vemos que este número empieza a decrecer y cuando llegue a 10 y esté titilando el ready creo que titilaba pero bueno, cuando llegue a 10 ese número quiere decir que ya está alineado encendemos también el HUD con esta perilla de acá tenemos HUD y también encendemos el radar y los pods que tengamos a los costados con estos switches acá y también el altímetro de radar con este otro estos dos switches son los pods de izquierda y derecha esto es el radar y esto es el altímetro de radar que si se fijan por fuera tenemos los dos pods a izquierda y derecha ahí se ven de la rueda de delante esos dos pods encendimos el radar y el altímetro bien mientras esas cosas encienden el manual real dice que hay que activar y desactivar el digital backup que es una computadora de backup de vuelo como para resetear una serie de errores que pueden quedar creyendo que están en condiciones raras la computadora de vuelo así que hay que pasar el backup y volverlo y eso en teoría los resetear a esta altura ya está terminando bien, terminó la alineación así que ya está titilando el ready así que ya podemos pasar el INS a modo navegación que es esta tercera posición después del O el nav después del ready ya tenemos sistema de navegación inercial este DDD conviene siempre volverlo a la página principal con return página principal bien, después de vuelta a una serie de testeos que no son necesarios si todo lo que es encendido de avión y que ascensores eso si es necesario los testeos de vuelta si quieren los pueden saltear pero yo los hago el primero es del sistema secundario de control del motor así que pasamos el motor a sec fíjense que se cambió el sonido del motor está en un modo que es más seguro que funciona de manera más simple digamos es un poco más limitado pero básicamente eso sirve para cuando la computadora principal de control del motor no está andando bien y acá lo que vamos a hacer es apretar los frenos de los pies acelerar chequeando los instrumentos y volver a AIDO volvió bien volvemos a poner el parking brake porque se suelta cuando aceleramos tanto y volvemos ah detalle, además hay que chequear que esté la alerta acá de sec volvemos a primary se escucha que cambió el motor se fue la alerta de sec bien siguiente cosa que vamos a chequear es sistema de control de vuelo la computadora que controla las superficies de control o sea, los alerones, la coble y demás lo primero que hacemos es mover el stick no se nota mucho pero moverlo bien en todas las direcciones y lo mismo con los pedales para ejercitar toda la superficie de control y después los ponemos en modo testeo que es este switch de acá a BIT que es BUILT IN TEST que dice ahora RUN en esta lucecita quiere decir que está ejecutándose vamos a mirarlo desde afuera van a ver que se van a empezar a mover ahí está, se están moviendo esas cosas solas sin que yo haga nada la computadora ahora está testeando que puede mover todo como corresponde vamos viendo los los slots no, los linear flaps hay flaps y flapperons son flapperons los del F16 o son solo flaps no me acuerdo pero bueno, la cosa es que está testeando todas las superficies de control va a estar por terminar volvemos a la cabina cuando termina el switch S de BIT se pasa solo a OFF como está ahora y ya terminó y lo siguiente que tenemos que hacer es encender el sistema de contramedidas electrónicas si es que lo tenemos instalado si no lo podemos saltear es el pod este que tenemos instalado abajo en la panza ese ahí que tiene punta negra el sistema de contramedidas para lamear a radares enemigos y demás lo encendemos elegimos el modo 1 y encendemos todos los subsistemas que tiene ya está después ciclamos el freno de velocidad esto alguien en tierra nos diría si está andando bien o no pero nosotros de acá de la cabina lo podemos ver en ese cuadradito cuando desplegamos el freno cambia y cuando lo cerramos vuelve ahí esto de afuera se ve en la cola alguien estaría mirando atrás y diciéndonos por radio que se desplegaron bien y después se volvieron a cerrar bien después encendemos el sistema de actitud el standby actitud indicator que es el el horizonte artificial este de de backup ya está y lo alineamos perfecto y después hacemos un testeo del sistema de control de combustible cantidad de combustible este es el indicador que dice 11.000 y algo con sus dos agujas para cada tanque que estemos mirando pasamos este switch de acá a test y lo mantenemos apretado deberían aparecer estas alertas el total de 6.000 y las dos agujas irse a esa posición soltamos terminó el test en este punto en este punto si tuviésemos simulado insertaríamos el cartridge el data cartridge con toda la data de la misión y demás acá en DC se no está pero también es momento de configurar aviónica pantallas y demás una cosa una cosa que yo siempre configuro en este en este momento son los tres modos o sea tenemos un modo normal un modo de misil override y un modo de dogfight es un switch de tres posiciones que hay en el throttle en el modo normal por default ya tenemos la pantalla de situación horizontal acá pero en las otras dos no y a mi me parece súper importante siempre tener eso así que lo que hago es elegir eso en los tres modos o sea en los dos que faltan y ahora en cualquiera de los modos tengo eso ahí y a mi me gusta también en el modo air to ground tener siempre el podo acá a la izquierda así que me configuro eso y volvemos al modo nav listo ah de paso vamos a apagar esta alerta esto está encendido por el por el asiento que todavía no está armado pero quiero que no está encendido y que se encienda si hay algún otro problema bien la otra cosa que configuramos en este momento los radios las frecuencias de radio si eso en com1 y com2 por ejemplo en com1 si tuviésemos que usar la radio 2 en Z230 por ejemplo y configuraremos las radios ahora y después también queremos encender el datalink el datalink eso es una de las cosas que cambió en versiones recientes hoy hay una condición que no estaba antes que es que hay que esperar a tener buen tiempo de gps ando en el menú principal del ddd y vamos con return apretamos el 6 y eso nos va a la pantalla de time y la primera línea es gps time debería esto estar sólido no estar titilando y después de un minuto que eso ya sucedió podemos recién encender el datalink en este momento yo ya sé que ese tiempo pasó ya sé que hace rato que tengo gps time así que ahora puedo encender el datalink que se hace con esta perilla de acá que la pasamos a on y ahora tenemos datalink bien lo siguiente son los sistemas defensivos esto es una de las cosas que no está en el manual real tampoco del avión lo primero que hacemos es encender el RWR 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 receiver así que ahora deberían estar todas estas luces encendidas y elegir el modo en el que vamos a usar las contramedidas yo normalmente las uso en semi que sirve para usar las contramedidas y también usar el pod de contramedidas electrónicas encendemos las flares el dispenser de flares encendemos el dispenser de chaff le decimos al sistema de contramedidas que puedo usar como fuente de datos el jammer y el RWR receiver y a mi me gusta configurar también el programa que dispensa chaff y flare para que tire menos, que sea menos desperdiciador así que vamos a list 7 de contramedias Flares la primera página es en que momento recibimos la alerta de que nos quedan pocos 10 chaffes o 10 flares sequence para pasar a la siguiente página y es cuántos chaffes vamos a tirar en el programa 1 que es el que está elegido a mi me gusta configurar tirar 3 chaffes enter y tirar los intervalos de medio segundo sequence de vuelta y ahora vamos las flares de vuelta lo mismo intervalo de medio segundo y tirar 3 return y volvemos a la página principal la otra cosa que sí o sí está bueno configurar en este momento es el bullseye, vamos a list 0 para ir a más 8 para ir a bull bullseye 0 para elegir encendimos el bullseye así que ahora tenemos en las pantallas información de bullseye que es súper importante para coordinar con otra gente y por último también en este momento es un buen momento para alinear el casco así que encendemos el casco con esta perilla casco encendido vamos ahora a list 0 para ir a más que requerir para ir a camax el casco en esta primera pantalla son configuraciones varias pasamos con sequence a la siguiente que es la delineación y apretamos el 0 para empezar la alineación gruesa necesitamos tener mapeado el botón de cage creo que es el de enable pero en uno de esos dos nunca me acuerdo cual en el throttle lo mantenemos apretado ahí está, alineación ok y apretamos el 0 para terminar ese paso eso fue la alineación cruda más gruesa digamos ahora vamos a una alineación más fina de vuelta con 0 la activamos y fíjense que la crucecita chiquita esa no está perfectamente centrada así que con el TDC el cursor del radar movemos esa crucecita hasta que esté centrada con la grana ahí más o menos está bien 0 para terminar y ya nos pasó al tercer paso que es el roll pero para activarlo fíjense que la crucecita de abajo no está perfecta usamos de vuelta el TDC para alinearla 0 para terminar y con eso ya tenemos alineado el casco return para volver a la página principal y déjenme chequear rapidito a ver qué botón era así no les digo cosas mal era el enable enable switch del throttle ese es el que se usa bien ya tenemos entonces todas las configuraciones que necesitamos ahí del DDD lo siguiente testear el Digital Backup Unit que es un sistema de backup para control de vuelo lo encendemos nos fijamos que se encienda esta alerta de que está encendido y de vuelta nosotros desde afuera nosotros movemos los controles y alguien desde afuera nos diría si se están moviendo bien y lo volvemos a off y que se haya ido la alerta siguiente cosa testeamos el Trim Disconnect que es básicamente donde está acá este Trim lo pasamos a Disconnect y movemos el Hat de Trim este controlcito acá que tenemos el stick chequeando que no se muevan ninguna estas agujas cuando trimeamos perfecto ahora lo volvemos a normal trimeamos y vemos que la aguja se mueva y la volvemos al medio y nunca me queda exactamente en el medio siempre reñigo con ese bueno, zafa más o menos está bien testeamos también el Pitch Override en esto de vuelta necesitamos a alguien que nos ayude desde afuera es con este switch pero yo lo voy a hacer todo mirando afuera vamos afuera movemos el stick lo más que podemos hacia adelante y ahora manteniendo el stick adelante activamos ese switch yo lo tengo mapeado algo en mis Js y el timón de cola perdón, los estabilizadores de cola deberían moverse más todavía volvemos a soltar el switch se vuelven soltamos el stick quedan perfecto horizontales es un switch que se usa para cuando estamos tratando de recuperar si entramos en pérdida para tener más autoridad en el eje de Pitch testear los controles de vuelo o sea, mover y que afuera nos digan que se mueven testear la compuerta de refilling básicamente con este switch que yo de vuelta también lo tengo mapeado vamos a hacerlo desde afuera vamos a mirar como funciona ahí en la espalda el avión tiene la compuerta de refilling activamos el switch y debería abrirse volvemos al switch y debería cerrarse perfecto y después chequear los canales de frenos que es básicamente este switch de brakes que están en channel 1 probamos los frenos juntos e individualmente los frenos de los pies pasamos a canal 2 probamos de vuelta volvemos a canal 1 ahora otro testigo que vamos a hacer es el de la emergency power unit que es una unidad que provee energía auxiliar si es que se apagan todas las fuentes normales de energía que tiene la computadora de vuelo para darnos control del avión en caso de emergencia y uno de los modos que tiene es funcionar con aire del motor o con aire que esté entrando por la boca del motor por más que el motor no esté andando así que lo que vamos a hacer ahora es una prueba de que eso funciona esto se puede hacer en realidad en cualquier momento después de que se haya encendido el motor pero bueno, yo prefiero hacerlo en este momento lo primero que hacemos es poner el oxígeno al 100% por las dudas mantenemos apretados los frenos trotenla al 10% más o menos y agarramos el switch aquel de EPU y lo mantenemos apretado para arriba y nos fijamos que se prendan estas dos luces y esta luz verde que está diciendo básicamente la EPU está andando y está usando aire como fuente de de energía para girar soltamos el switch deberían apagar las dos volvemos el throttle soltamos freno en los pies volvemos a oxígeno normal bien después de testear el sistema de anti-ice no me acuerdo del todo pero sé que hay que apagarlo ver que no haya errores encenderlo, ponerlo en on, forzado ver que no haya errores y acá creo que es que hay que esperar un tiempo pero no me acuerdo exactamente cuánto y después volverlo a auto y de vuelta que no haya errores acá vienen dos test más que no están simulados en DCS así que no los podemos hacer de TACAN y del sistema de oxígeno el sistema de oxígeno en realidad podemos hacerlo podemos mover el switch a test pero no sucede nada lo soltamos y también es un buen momento para ajustar la altura del asiento que no me acuerdo donde estaba el switch acá pero ahí más o menos yo sé que estoy bien a esta altura ya estamos empezando a prepararnos para salir así que una de las cosas que deberíamos hacer es pedir por radio permiso para despegar y nos van a dar la información del altímetro que tenemos que usar la presión en hectopascales creo que es en milímetros de mercurio o algo así entonces ajustamos con el valor que nos digan por ejemplo nos dijeron 29.87 entonces venimos acá ajustamos 29.87 en el altímetro encendemos las luces exteriores las anti-collision yo normalmente las uso en 4 y cola y fuselaje en nivel bajo las luces de taxi con este switch que es la luz en la nariz para para iluminar el piso cuando avanzamos pedimos que nos saquen los wheelchocks por radio que normalmente no están puestos así que no debería ser drama ground crew wheelchocks remove y encendemos el nose wheel steering listo el nose wheel steering que eso se hace con básicamente este botón del flutter que está escondido acá a la derecha perdón del del stick este botón a la derecha del stick lo tengo obviamente mapeado y miramos que se enciende una luz acá que dice ARNWS no nose wheel steering así que tenemos eso encendemos el sistema de IFF es de Anti-Feed Front or Fo de normal y nos configuramos por las dudas y no lo hicimos antes el stores config categoría 1 o 2 de acuerdo al peso que llevamos en las balas si llevamos tanques de combustible con combustible o si llevamos bombas como en este caso debería estar en CAT 3 si no lo ponemos en CAT 1 es algo que le dice más o menos a la computadora de vuelo que límites usar en este momento entonces ya podríamos hacer taxi hacia la pista habría que acordarse de sacar el parking brake si no no nos vamos a mover y una vez que llegamos a la pista tres cositas o cuatro extras para acordarse hay que encender el sistema de calentamiento del pitot de sensor de creo que es presión de aire y no me acuerdo si hago más con este switch encender el asiento de eyección ponerlo en realidad armarlo ahí y antes de despegar también es buena idea volver a ciclar los controles y ver que se mueven todas las superficies una vez que despegamos acuérdense también de ah perdón antes de despegar acuérdense de poner las luces de taxi en landing lights esta es para usar en la pista entonces si despegan y una vez que despegaron obviamente suben el tren de aterrizaje y acuérdense de pasar una vez que están en el aire las luces de posición a y listo eso es el encendido eso es todo lo que tienen que hacer para tener un F-16 volando y listo para usar hay muchas de estas cosas que son testeos que yo hago por gusto digamos que son los testeos que se hacen normalmente en la vía de verdad pero que en DSS no hacen falta pueden saltearse un montón de esas cosas y ni hablar que esto es basado en una versión de uno de los manuales del F-16 que está público yo no soy un piloto de verdad yo nunca encendí un avión de verdad yo me guío por ese manual que está público si le preguntan a un piloto de verdad probablemente muchas de estas cosas las hacen distinto en otro orden o quizás hay cosas nuevas o cambiaron procedimientos y demás así que obviamente esto no es un instructivo de cómo encender un F-16 real pero para DSS esto es más que suficiente bueno gente, espero que les haya servido nos vemos en el próximo video probablemente voy a hacer un par de tutoriales más del F-16 ahora que está medio de moda de vuelta adiós